Molino de Aliaga La composición urbana de este sector de la ciudad ha ido cambiando con el tiempo. En la actualidad, contamos con la Alameda Chabuca Granda y el Parque de la Muralla, pero no siempre fue así. Sin ir muy lejos, hasta hace poco menos de 50 años, la franca ribereña presentaba barrios enteros de viviendas multifamiliares, las cuales fueron demolidas por el alto nivel de tuburización e insalubridad en el que se encontraban. Estas viviendas estuvieron asentadas directamente sobre las antiguas murallas virreinales que rodeaban la ciudad, que fueron construidas en 1687 durante el gobierno del virrey Melchor de Navarra y Rocafún, por el temor que generaban los saqueos piratas. Con el proceso de expansión urbana llevado a cabo durante el gobierno de José Balta, se destruyeron estas estructuras defensivas. Los molinos también fueron piezas fundamentales en la joven ciudad de los Reyes. El tal vez primero de ellos se construyó por encargo de don Jerónimo de Aliaga, encomendero de Guaral y Recúa. Se tiene registro de su funcionamiento desde la década de 1540 hasta 1672. Se trató de un molino tipo cubo abastecido por el agua canalizada del río Rimac que sirvió para la molienda de trigo. Actualmente, con la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, se ha creado el Equipo de Arqueología de Lima, cuyos recientes trabajos en la Alameda Chabuca Granda han conseguido descubrir a casi dos metros de profundidad los vestigios del antiguo Molino de Aliaga. Molino de Aliaga. Nuestra Lima del Bicentenario.